hola 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 bueno yo soy friene o trinicornios pero para 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 me parece que vos no te suscribiste bueno te tenes que suscribir escucha tenés viste que tenés el botón que dice suscribirse está en rojo si está en gris bueno si está en gris porque está suscrito y hay una campanita gris también pero si está la campanita así normal como una campaña es porque no activaste las notificaciones si o si no te van a llegar mis vídeos tenés que apretarla y cuando estén dos rayitas así es porque ya activaste las notificaciones suscribite y dale like al vídeo y chau hasta la próxima se crecieron que ahí terminé el vídeo no pero hay que sentarte el vídeo y tengo que ver qué姿as preparan para los amigos ¡Pero Venga, escape! todo el vídeo no es así el vídeo ¡Pero Venga! ¡Pero Venga, no nos vemos! ¡Ese salvo! ¡Pero Venga, no se notificaba! ¡Pero Venga! ¿Qué pasa? ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Qué arte, Lini! ¡Te va a caer el bote! ¡Nada! Estoy perseguida por mi gato. Perseguida... A ver... Estoy perseguida por mi propio gato. Está muy gordincho, ¿no? Vení, Simba. Simba, tengo que hablar con vos. Simba, vení. ¡No, Simba, no pongas la huella ahí! Bueno... Estuvo jugando con la luz, no sé por qué. Ah, con la luz... Ok... Especialmente cariño. Vale... Estoy viendo la cosquita. ¡Bueno! Suscríbete si llegamos a los sesenta... Sub, 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 sub... Sub, sub, sub... El gato se asusta cuando me ve. Ahora me voy a dormir. ¿Qué te voy a hacer? ¿Me duermo? ¿Juego Roblox? Cierto que no puedo jugar Roblox porque mañana tengo escuela de la mañana y tengo el acto. Le voy a decir lo que tengo que decir. Ubicación geográfica. Las Islas Malvinas están situadas cerca de las costas argentinas. La Patagonia es el territorio más cerca a las islas. Tiene dos islas mayores y 200 islotes. Ya sé, me estoy grabando un video. ¿Cuánto te molesto? Ok, puedes experimentar. Ahora, mentira. ¡Ya! Pero bueno, les quería mostrar, no sé si quieren ya, el round tour de casa. Para eso tenemos que llegar a 10 likes. Y si les hago todo el round tour por mi casa. Y después si les llamamos a 10 likes más. Bueno. Si les llamamos a 10 likes hago el round tour por toda mi casa. Ahora vamos al patio. Cañón. ¡Mishi! Miren el trucato que hago. Necesitas probar. Me tienes que ver. Acá tu programa, mío. ¡Mira! Es falso. Bueno. Aquí estoy yo. ¡Buelas mocos! ¡Buelas mocos! Yo me como los mocos Like si respiras Chido video Esa es la parodia Deja enmarcarme día Recipro estuve viendo el youtuber con más suscriptores del mundo Quiero que vayan ya mismo al canal Delphi Pro A comentar del fin a subir nuevo video Nuevo video Hace unos meses que no subí video con que está en bici Vaya, bye caña